El sueño de todo niño es poder disfrutar de su cumpleaños junto a sus padres, amigos, una tarta enorme y muchos regalos. La suerte de la hija de Elena Tablá y David Bisbal es que la niña todavía es demasiado pequeña para poder enterarse de la dura situación que atraviesan sus padres y que hace que su fiesta de cumpleaños del próximo miércoles 15 de febrero, día en el que cumple dos años, no sea todo lo feliz que esperaba. Y es que Ella Bisbal aún no sabe que sus padres no han conseguido firmar un acuerdo para su manutención, que siguen con muchos problemas de comunicación y que no se descarta que lleguen a juicio. La situación del cantante almeriense con la madre de su hija no parece que vaya a alcanzar pronto una solución, o al menos ninguna de las partes quiere dar su brazo a torcer. Lo bueno es que la pequeña Ella, ajena a todo esto, podrá disfrutar de dos fiestas de cumpleaños. Y es que Bisbal quiere celebrar el Día de la Niña en su casa de Almería y junto a su familia, antes de que Ella viaje a Miami con su madre. Al menos Selena, que no quiere más problemas con su ex, se ha comprometido a regresar a España a tiempo para que la pequeña se vaya con los Bisbal, aunque estos días aún se encuentra en Miami con su nuevo amor. Y es que Tablada sí que ha rehecho su vida personal y parece estar más feliz que una perdiz. De momento, y aunque se muestra tranquilo y satisfecho con la situación actual que atraviesa, el corazón de Bisbal no está completo del todo. Y es que después de varios años, el cantante va a pasar solo el Día de San Valentín. Aunque, ¿quién mejor que Ella para llenar ese vacío y ser la que acapare toda la atención del extriunfito?